Shalom queridos amigos y queridas amigas, Parashat Miketz, Hanukkah Sameach, ya que esta es la lectura de la Torah en el Shabbat de Hanukkah. Y creo que en esta Parashah en Miketz encontramos un versículo sumamente trágico. En el momento en el cual Yosef se encuentra con sus hermanos, dice la Torah, Y reconoció Yosef a sus hermanos y ellos no lo reconocieron. Esa es una situación sumamente difícil cuando una persona reconoce al otro y la otra persona no lo reconoce a uno. Generalmente las relaciones humanas son bilaterales. Yo doy amor a una persona, la otra persona me da amor a mí. Pero si las relaciones no son bilaterales, eso significa que hay un problema en la relación. Y la pregunta es, ¿por qué los hermanos no reconocieron a Yosef? Reconocer es algo externo, es algo simple. Hay diferentes explicaciones por qué sucedió esa situación. La primera explicación la menciona Rashi y es muy simple. Dice Rashi porque cuando los hermanos se fueron del encuentro con Yosef, Yosef no tenía barba y ahora tenía barba. O sea, un tema físico externo por el cual no lo reconocieron. La segunda explicación es de Rashbam y tiene que ver con el contexto de Yosef. Los hermanos se despidieron o se alejaron de Yosef cuando Yosef era un jovencito. Pero en este momento Yosef era el gobernador de Egipto y ellos no pensaron que en el contexto de Egipto van a encontrar a su hermano. El forno explica que el problema era el lenguaje, la comunicación. Cuando se fueron posiblemente hablaron con Yosef en hebreo y ahora Yosef hablaba egipcio, otro idioma, otro lenguaje. Pero por último, la explicación de Elie Wiesel, del famoso escritor Elie Wiesel, es la siguiente. Los hermanos no reconocieron a Yosef porque Yosef no se reconoció a sí mismo. Porque Yosef también cambió su identidad. Yosef cambió su ropa, cambió su lenguaje, se casó con una mujer egipcia. Yosef tampoco era el mismo. Él mismo tenía una identidad diferente. Y eso fue lo que los hermanos no reconocieron en Yosef. El cambio de su identidad. Shabbat shalom.